Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que juro a todo el mundo en Bolanan. Quiero participar de esta invitación general de lo que es la segunda cumbre de los pueblos del Sahel, la segunda cumbre panafricana. Y quiero invitar a todo el mundo que pueda ver este vídeo y a los hermanos que están en Madrid, en Barcelona, Murcia, Alicante, Colombia y demás, a que se hagan cita de 1 al 2 en Madrid en este encuentro importante. Un encuentro del Movimiento Panafricanista Cuarta Internacional para mostrar nuestra solidaridad y los procesos de lucha del pueblo africano de África y de su diáspora hispanohablante. Los 200 millones de africanos de América Latina que hablan en castellano están invitados a participar de este proceso. Es un proceso constituyente, es un proceso panafricanista. También quiero expresar mis agradecimientos a los partidos políticos de Guinea Ecuatorial que están apoyando la cumbre, entre ellos la RND del doctor Carlos Abaga, el Partido del Progreso de Gabriel Motto y el investigador Abaedou, que han manifestado públicamente su adhesión y su apoyo a esta cumbre, a esta segunda cumbre. Es un gran momento en que los africanos, que hemos sido herederos de la gran obra de su excelencia Marcus Garvey, estamos dándole continuidad y seguimiento a esa lucha porque nada de los cambios que tenemos los negros se han producido gratis. Hemos sido los panafricanistas, los timarrones, los que a lo largo de la historia hemos interpelado a las dictaduras cleptócratas y criminales africanas que roban y funcionan con el neocolonialismo occidental para robar a los pueblos africanos a que dejen hacerlo. Instamos a la población europea blanca a que se solidarice con los africanos como lo hace con Ucrania, con Palestina, en fin, que los negros estamos luchando por nuestra libertad desde hace mil años y queremos que se sumen a esta lucha sin sofismas y que entiendan la importancia de que para parar la inmigración hay que parar el genocidio y hay que parar también el saqueo de los pueblos africanos en Níger, Mali, Miquilafaso y el resto de África. Un juro, ¿algo manda al chino a Uyekibá? ¡Qué chévere! ¿Me lo mando yo? Vale, te lo voy a mandar ahora. Vea maestro, yo voy a hacer una consulta. Dígame. ¡Búbala Idundu, co-ordinateur del Comité Régional Europe del Mouvement Fédéralista Pan-Africán. Du 1er al 3 novembre 2024 se tiendra a Madrid la 2e Rencontre Internationale de Solidarité con la Révolution Pan-Africana y la Alianza de los Estados del Sahel. Fidèle a sus principios fundamentales, El Mouvement Fédéralista Pan-Africán es naturalmente solidaire des peuples du Sahel dans leur lutte contre le néocolonialisme et l'impérialisme. Nous sommes solidaires de toute initiative des peuples tendant à aller vers une fédération. Plus encore, nous appelons de nos voeux l'avènement d'une union politique viable des peuples africains et afro-descendants, seuls à même de garantir notre souveraineté et la prospérité de nos populations. Je vous donne donc rendez-vous les premiers 2 et 3 novembre prochains à Madrid pour discuter ensemble de toutes ces questions. Je terminerai en adressant mes chaleureuses et fraternelles salutations à toutes les participantes et à tous les participants de cette rencontre. Merci. Je suis Nila Del Socorro Castillo Rodríguez, escritora afro-colombiana, membre du mouvement pan-africaniste IV International. Et de manière très cordiale, je vous remercie à tous la seconda cumbre de apoyo à la Confédération de Alianzas de Estado de Sahel, comme ce sont Malé, Burkina Faso et Niger. Cette cumbre se réaliserà entre les jours 1 et 2 de novembre en la Ciudad de Madrid. Tous nous sommes cordialement invités. Non plus Cefa ni Francocefa. África entera se levanta. Uguro. Bonjour. Et c'est important ce rencontre que se va a donner, parce que nous avons décidé que c'est important. Parce que nous ne pouvons pas être espérant que ce qu'on s'assure pour nous toujours. Non nous nous demandons permisos, nous nous demandons respecte. C'est le minimum que nous pouvons demander, me semble. C'est ce rencontre du 1 et 2 de novembre, c'est l'apportant de la capacité d'organisation, de la réflexion, de la pensée critique. C'est-à-dire que ça va plus loin du sujet de l'Els Sahel. C'est-à-dire que ça va avec la dignité et le respecte de les personnes humaines. Le respecte de les negrés, de les negrés. La injusticia te toca, de alguna manera o de otra. Creo que tiene que ver, por eso te estabas preguntando cuál es la importancia a Uy. Bueno, es esa la importancia. Que resolvimos que hay que hacerlo. Entonces, si vamos a hacerlo, hay que poner toda la energía, toda la fuerza, todo el tiempo. Es un poco medio como que así, ¿no? Acá estoy esperando y pensando un poco y leyendo un poco, porque tampoco uno tiene todo el tiempo del mundo. Y si vamos a estar esperando las opciones, los momentos objetivos para poder hacer más cosas, no lo vamos a poder lograr nunca, me parece, ¿no? Entonces, me parece que está súper interesante esto que está por pasar en Barcelona, con tanta gente pensante, con tanta... Cordial saludo para todas, todes y todos. Desde Barranca Bermeja, Colombia, mi nombre es Marquín Manuel Macías Matute, y quiero expresar mi opinión, contrariando la historia única y oficial que quieren imponer los canales hegemónicos noticiosos como CNN, BBC, entre otros, sobre lo que acontece en el África, específicamente en el Sahel Central. Estoy hablando entonces de Burkina Faso, Malí y Níger. Para iniciar, quiero comentar que Mustafa Eidi, un pensador al respecto, dice que no se compagina, es decir, la riqueza subterránea de África contrasta con la pobreza vivida en la superficie. Y esto alimenta todo un sentimiento pro-africano y, por supuesto, anticolonialista. Entonces, lo que ocurre en el Sahel, con toda su riqueza y su diversidad cultural, es que se están levantando la voz para pedir ser ellos mismos quienes decidan su propio destino. Alejarse, por fin, de todo lo que tiene que ver con la influencia neocolonial que los ha presionado, hostigado, espoliado, robado durante tantos años en casi que la historia de existencia de estos países. Esto subraya la importancia de la determinación y la resistencia frente a las dinámicas de poder existentes. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros como panafricanistas, que buscamos el bienestar, la unidad y la solidaridad del continente africano como tal y de las y los afrodescendientes, queremos enviar un mensaje de fuerza al Sahel y de comunicación a todas y todos, que realmente lo que ocurre allí es una decisión de un pueblo que se ha cansado de ser espoliado, de ser maltratado, de ser subyugado y de ser humillado, siendo ellos los poseedores de las más grandes riquezas de la tierra. En ese orden de ideas, desde aquí les mandamos un abrazo solidario y entre todos les digo, ¡ujuru! La libertad vendrá, África para todos, África para los africanos. Soy José Luis Carretero, secretario general del Sindicato Solidaridad Obrera. Quiero animar a la participación en la segunda cumbre de solidaridad con los estados del Sahel, que se va a celebrar los días 1 y 2 de noviembre en Madrid. Quiero mostrar mi solidaridad con los pueblos del Sahel y su lucha contra el imperialismo y en defensa de las libertades sociales y políticas en África. La clase trabajadora española debe sustentar la lucha de liberación africana. Tenemos que apoyar la construcción de economías autocentradas y viables con un marco fuertemente socialista en África y la lucha por la liberación de sus pueblos de las cadenas de la dependencia, la miseria y la subordinación. Por eso, mando un abrazo fraternal y sólido a todas y todos los participantes en la segunda cumbre de solidaridad con los estados del Sahel, que se celebrará del 1 al 2 de noviembre en Madrid. Allí estaremos. Si África se levanta, todos los pueblos del mundo estarán de enhorabuena. Un saludo, hermanos y hermanas africanas en el mundo. Soy Ivette Morales, coordinadora de la Cuarta Internacional Panafricanista. Les estoy haciendo una cordial invitación para que nos unamos este 1 y 2 de noviembre del 2024 a todas las personas africanas fuera y dentro de África para celebrar el segundo encuentro internacional de solidaridad con la revolución panafricanista con los estados de Israel. Basta ya del saqueo y de la pobreza y de la muerte de nuestros hermanos y hermanas. Nosotros, los africanos y marrones, continuamos fortaleciendo nuestro liderazgo desde el quilombo hasta alcanzar nuestra libertad. Por la liberación de África, Ujuru Hola a todas y a todos, soy Fran Pérez, soy responsable de Política Internacional de Izquierda Unida y quería hacer un llamamiento para la participación en el segundo encuentro de solidaridad y apoyo a los estados del Sahel. Como sabéis, África ha sufrido una historia tremenda de esclavismo, de colonialismo, ahora de neocolonialismo, ¿verdad? Y África se está levantando. África tiene que salir, digamos, de su estado de dependencia económica, de estado de subdesarrollo y avanzar hacia el desarrollo, la justicia social, la fraternidad. En los estados del Sahel hemos visto en los últimos tiempos una serie de revoluciones, una serie de rebeliones que avanzan en esa dirección, avanzan en la dirección de frenar el neocolonialismo francés, de intentar que las multinacionales francesas y de otros países no se lleven la riqueza de los estados del Sahel, de África en general, y es necesario en España levantar un movimiento de solidaridad con los países que forman parte de esos estados del Sahel, esos países que se están revelando, que están rechazando el neocolonialismo porque solo conduce a la pobreza, a la desigualdad, al subdesarrollo. En España hay mucha gente que somos hermanos, que nos sentimos amigos de los pueblos de África, de los pueblos africanos, y que hemos visto con mucha simpatía este levantamiento, esta posición crítica, esta rebelión de algunos sujetos políticos y sociales que no están dispuestos a aguantar más el colonialismo y que desde posiciones panafricanistas, de rebeldía legítima, de intentar construir sociedades negras africanas que vivan en justicia social, son conscientes de que ni franco ni cefa, que ya ha sido demasiada la presencia de Francia en ese África occidental, que el franco tiene que desaparecer como moneda, y lo que hay que lograr es esa independencia económica, que si bien se consiguió la independencia política poco a poco, en la descolonización durante los 50 años que siguieron a la creación de las Naciones Unidas, esa independencia política se ha demostrado que era insuficiente, se ha demostrado que es necesaria una independencia económica y que los estados africanos, que África en general, tiene que romper con la dependencia de sus antiguas metrópolis, tiene que lograr ese desarrollo, esa independencia económica, para mirar por el futuro de sus pueblos, de sus mujeres, de sus niños, y por tanto vamos a trabajar en ese sentido. Yo solo puedo comprometer mi palabra aquí con los compañeros que han organizado, con mucho acierto, este segundo encuentro de solidaridad y la alianza con los países del Sahel, para decir que Izquierda Unida, que nosotros estaremos allí presentes, yo estaré personalmente con algunos compañeros, pero hago un llamamiento en general a las fuerzas progresistas, a las fuerzas de izquierda, a las fuerzas solidarias, que sienten cerca a África, que sienten a África como algo propio, porque realmente España está a unos pocos kilómetros de África, estamos al lado, aunque a veces parece que somos continentes que se miran de espaldas, hay que acabar con eso, hay que promover relaciones de cooperación, relaciones de solidaridad, relaciones de fraternidad con los pueblos hermanos de África, y nada más, yo estaré allí presente en ese encuentro, estaré presente además teniendo muy en cuenta las lecturas y el conocimiento que tuve de muchos pensadores y luchadores africanos muy importantes, y que han significado mucho para la izquierda, no solo africana, sino mundial, como el propio Frank Fanon y todo su antirracismo, como Patrick Lumumba, sacrificado y asesinado en el Congo por luchar por la independencia política y económica de su pueblo, y por tantos otros, Amílcar Cabral, Patrick Lumumba, como no, Tomás Sankara, Nyerere, Nkrumah, en fin, muchos dirigentes, Nelson Mandela, ¿cuántos hay? Winnie Mandela, en fin, hay muchísimos dirigentes africanos y también mujeres africanas que han liderado procesos de transformación, de cambio social hacia esa independencia que necesita África, imbuidos por esa idea de la unidad africana, del panafricanismo, del antiimperialismo, del anticolonialismo, bueno, yo creo que será bueno que debatamos, que hablamos, que nos encontremos en este encuentro del día 1 y 2 de noviembre que se va a producir en Madrid y que ha sido convocado por varias asociaciones amigas muy conscientes de esta realidad que aquí describo, nada más, será un saludito, no lo quiero alargar, simplemente adelante todos por el panafricanismo, por la unidad africana, adelante, nos tendréis con vosotros. Si acuerdas con los chicos de la estación de Sahel, que conozco con ellos, y deseo a todos un concurso de la conferencia, esto viene de Granada, de Spice Island. Hola, doctor Boi, Pamela Campbell de GAC, UK, ahora en Granada, de Spice Island, deseo a una feliz, gran y productiva conferencia en el Sahel. Estos países, ellos son muy inteligentes, los líderes son muy inteligentes, y queremos estar por ellos, y me gustaría estar por ellos, y me gustaría estar por ellos, y espero que tu conferencia en este encuentro en este encuentro, será un gran successo, para que los chicos saben que estamos apoyando ellos, y que estamos apoyando ellos, y que estamos apoyando ellos. Es would be nice de ver algunas mujeres en posiciones en esos lugares, no sé que no, sino que no saben que los hombres en Burkina Fasa, Niger, Mali, y que es muy bueno que hay unas personas muy prominentes, también, trabajando con la gobiernos de esos países. Así que, no, 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 si no, 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 no. No, 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 no. next one I'll be there so have a great conference and do the Sahel proud okay thank you very much bye bye yo soy Mirtha Al-Zugaray soy activista afrodescendiente de la provincia de Santa Fe y formó parte del movimiento panafricanista Cuarta Internacional y quería invitarles a la cumbre que se va a realizar en Madrid del primero al 3 de noviembre en apoyo a los países del Sahel a la confederación de estados del Sahel que están intentando dando la lucha por su liberación son países africanos que como hermanos nos necesitan y necesitan nuestro apoyo como negros y negras debemos apoyar esta lucha África para los africanos por eso les invito a esta cumbre en Madrid del primero al 3 de noviembre un juro hola buenos días mi nombre es dana constantino soy la directora de la revista gente negra del movimiento panafricanista cuarta internacional desde la patagonia argentina queremos convocarlos a que participen en la cumbre que se va a hacer en Madrid del primero al 3 de noviembre en apoyo a los países del Sahel nosotros venimos siguiendo como movimiento venimos siguiendo de cerca el proceso revolucionario que están dando estos países y creemos que es imperioso es imprescindible que todos los negros y todas las negras del mundo tanto en África como en la diáspora podamos apoyar esto estas iniciativas esta lucha por la lideración de África entera que están tomando como bandera estos estos líderes de estos tres países bajo el lema de África para los africanos y One Africa One Nation como bien aprendimos de nuestro honorable Marcos Garvey vamos a estar apoyando a todas estas medidas claramente anticoloniales y panafricanistas hola hola saldações yo soy Kwame Kwanzaa falo aquí de Sergipe no Brasil y venho por medio de este video prestar mi apoyo a realización del segundo encontro en solidariedad a alianza de los Estados de Sahel que es formada por Mali, Burkina Faso y Níger y que actualmente pasan por un proceso revolucionario baseados en pan africanismo en autodeterminación de sus recursos en busca por el fin del neocolonialismo y este encuentro será realizado en la ciudad de Madrid en los días 1 y 2 de novembro con realización de la quarta internacional pan africanista garveyista sobre la lideranza de Abu Yen Feba Fica aquí entonces mi apoyo a este encuentro y también a los estados de Sahel aquí es Jamal del Brasil aquí es Sheik del Senegal aquí es Albert Cabo Feige Elia de Guiné-Bissau nosotros apoyamos los países de Sahel, la revolución africana de Sahel estamos convidando también para un Congreso Comunicano que va a haber en novembro en España a gente acredita en la África independiente, unida y fuerte solo así a gente va a ser un poco, lo juro Buenas tardes, soy Irene Ortiz de Izeira, presidenta de Casa de África en Argentina quiero brindar mi apoyo y el de Casa de África a la segunda cumbre pan africanista solidaria revolución Sahel en Madrid que se realizará entre el 1 y el 3 de noviembre del 2024 ni Franco ni CFA es su lema África se levanta, URU gracias y hasta pronto este es Felipe Noguera hablando en behalf del Caribe Pan-African y Indígena y el movimiento Pan-African global estoy encorajando a todas las personas las personas del Caribe, Norte, Norte, Centro de América y del continente a ver lo que está pasando en el Sahel las personas de Mali, las personas de Burkina Faso, las personas de Niger se levantaron, exerciendo su derecho a la misma determinación y reclamando el control sobre sus recursos naturales porque han tenido la audacia para hacer eso están siendo atacados como hablo con ustedes en Mali, en Niger por supuesto, los líderes de estos movimientos están coordinando sus esfuerzos pero necesitan nuestro apoyo y nuestra solidaridad en este sentido, le agradecemos el trabajo del Cuarto Internacional Pan-Africanista el movimiento dirigido por Dr. Abouy Abouy Béa y la Universidad de Malcom Garvey en España que estarán tomando un reunión del 1 de a 4 de November de 2024 en Madrid es la primera vez que los pan-africanos españoles están tomando la lead en una zona tan crítica de solidaridad pan-africana revolucionaria Ujuru ni Umoja a Santa Santa Thank you es una confederación reciente una confederación pan-africanista y que necesita el apoyo de todos nosotros y como dije es una cumbre que se estará realizando en España en Madrid está organizada por la Cuarta Internacional es una organización pan-africanista que radica también en Madrid y necesita, como dije el apoyo de todos nosotros Ujuru Ujuru aquí Fernando Cárdenas militante de la liga pan-africana Umoja y miembro del colectivo Habana Negra es necesario que los estados de Sahel tengan nuestro apoyo nosotros aquí en la diáspora Mali Burkina Faso y Niger nuestros hermanos y hermanas nos necesitan así que esto es un llamado a todos los pan-africanistas dentro y fuera del continente estaremos en Madrid para apoyar a nuestra gente nuestro movimiento y nuestra lucha One Africa One Nation Ujuru Soy Javier Esteban pertenezco al proyecto de Habana Negra en el mandato con Guerrilla Refundi Cuba y vengo a recalcar lo que decían mis hermanos la importancia de vernos el 3 de noviembre en Madrid porque somos África y África somos todos Ujuru 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 por apoyo a la Alianza de los Estados de Sahel y el movimiento pan-africanista y la conquista de la soberanía africana la AES ¡Vive la AES! 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 Les quiero enviar desde Argentina en mi carácter de escritor, investigador histórico autor del libro que ha empoderado y visibilizado a la afro-argentina María de los Remedios del Valle como capitana de los ejércitos en la época de la independencia y madre de la patria como se le ha reconocido quiero manifestar mi total adhesión como miembro también de la Marcos Harvey University cosa que me llena de orgullo la total adhesión, reitero a la segunda cumbre solidaria de la revolución del Sahel en Madrid que se va a realizar entre el primero y el 3 de noviembre de este año con ese fin Burkina Faso, Mali, Níger formaron la Confederación de los Estados de Sahel y quiero manifestar mi total apoyo y decisión de continuar haciéndolo a través de esta segunda cumbre solidaria a la que también estoy apoyando desde Argentina en mi compromiso con el panafricanismo y la diáspora les mando un sincero abrazo a todos los hermanos y un saludo de amistad después de una maravillosa experiencia de una semana de coloquio con unos 200 jóvenes reflexionando en torno a la modernidad de la tradición y de la cultura africana hemos reflexionado y sentido la necesidad de la implicación de la juventud camerunesa y africana en el movimiento panafricanista y desde aquí la tierra africa os mando a todo mi apoyo y os invito a participar de cerca y de lejos a la concentración que tendremos en Madrid del día 1 al día 3 de noviembre en apoyo a la Confederación de la Alianza de los Estados de Sahel la Ares O'Guru Hola, buenos días yo me llamo Juvencio Salvador y son secretario general del movimiento panafricanista en Barcelona hago un llamamiento a todos los miembros panafricanistas a todos los panafricanistas de la diáspora que se encuentran aquí que participen en la reunión en la segunda cumbre en noviembre en Madrid en noviembre en Madrid para apoyar a los estados de Sahel para que África siga libre O'Guru Free the land I am Sipiwe Baleika Minister of Foreign Affairs of the Provisional Government of the Republic of New Africa Our citizens and their provisional government in which I serve applaud the decision in accord with the will of the people of the governments of Mali, Niger, and Burkina Faso to subsume micronationalism on behalf of African people's unity and form the confederation of Sahel states During my mission to Burkina Faso on May 3 of this year the provisional government of the Republic of New Africa expressed its desire to establish diplomatic relations with the government of Burkina Faso and presented a concept note outlining practical steps for mutual benefit to Mr. Herman Toh Special Advisor of the Minister of Foreign Affairs His Excellency Karamoko Jean-Marie Traoré We thus stand with all those gathered at the 4th International Pan-African Summit in Madrid, Spain in strong solidarity with the Confederation of Sahel States an embryo of the United African States that will bring about the African Renaissance Hello, I'm Idoia de Lushan I'm a member of the Promotor of the Pan-Africanist Galicia and I'm with you in Fubea I want to invite you to join the second CUME of support and alliance with the states of Sahel in Madrid the days 1 and 2 of November of this same year of 2024 Why is it important? Because no Franco, no FPA Africa It is important Africa deserve dignity its own resources and the construction of the communities of a universal power because it is worth having a different time it's worth raising the world many centuries of как-in-life many centuries of migration many centuries of abusing of a whole type It is a great continent rich and truly maravilloso that deserves to be a universal power Ujuru Hola a todos, mi nombre es René Mapuna, soy de la República de Camarones, moro aquí en Brasil y estoy aquí para manifestar mi apoyo incondicional y convido a todos a participar del segundo encuentro para la Ficanista en apoyo a la Alianza de Estados de Sahel, AES, que va a suceder el día primero y el día 2 de noviembre en Madrid, en España, juntos somos más fuertes. ¡Tep! Saludos, espero que todos, todas, todas se encuentren bien, mi nombre es Vladimir, soy miembro del colectivo de Habana Negra, también soy coordinador de la red de medios para africanistas de la organización Cuarta Internacional. Quiero hacer un llamado a todos nuestros hermanos y hermanas de África, ya sea del continente o de la diáspora, a que prestemos atención a los hechos que se han estado llevando a cabo en la región del Sahel, específicamente en los países de Mali, Burkina Faso y Níger. Estos son países que están llevando a cabo un proceso revolucionario, conjuntamente entre el pueblo y los gobiernos, se ha creado una alianza entre estos tres pueblos, estos tres países, y estos son eventos que son muy importantes para todos los africanos, como dije, ya sea del continente o de la diáspora. Estos son hechos que no tienen precedentes y que debemos prestar mucha atención y también apoyar de la forma que, de toda la forma que podamos. Precisamente por la importancia de estos hechos, la Organización Cuarta Internacional está organizando una cumbre en Madrid, España. Esta cumbre se estará realizando del primero al 2 de noviembre próximo, como dije, en Madrid, España. Y queremos convocar a todas las personas de la diáspora y del continente y también todas las personas que tengan interés por la justicia, por un orden social que sea justo, a que participen en esta cumbre y que apoyen y colaboren con esta cumbre. Pueden participar de forma presencial, pero también se puede colaborar divulgando y dándole a este evento la importancia que este evento requiere. Como repito, la fecha será del primero al 2 de noviembre en Madrid, España. Allí nos vemos. Seguimos en la lucha. Os juro. Saludos a todos. Por aquí Fernando Cárdenas, miembro de la Liga Pan-Africana Humoya del colectivo Habana Negra y cofundador del grupo de Hip Hop Cubano 340MS. Para decirles lo importante que es que nosotros los africanos y afrodescendientes estemos en total solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en el continente de los estados del Sahel. Por eso, estoy aquí para hablarles de la segunda cumbre en apoyo a la alianza de los estados del Sahel, ni Franco ni CEFA, organizada por el movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional. Será el primero y el segundo de noviembre 2024 en Madrid, España. La lucha continúa. Un juro. Un juro. Calle Diamante número 35 en Madrid, ¿vale? No olvidéis. Un juro. Hola, buenos días. Soy Carlos Abaga Ayingono, miembro del movimiento panafricanista Alianza Nacional de Restauración Democrática, en anagrama ANRD. Del día primero al día 3 de noviembre tiene lugar en la capital del reino de España, Madrid, la segunda cumbre del panafricanismo. Cumbre que consiste en apoyar a los hermanos del Sahel. Es en base a esta cumbre que hago un llamamiento a todos los panafricanistas y a toda la gente de buena voluntad asistir a esta gran reunión, a este gran meeting, todo aquel que tiene posibilidad y oportunidad de hacerlo, porque es vital para la política, no solo del continente africano, sino para el mundo panafricanista en general. Me hubiera gustado asistir en esta cumbre, pero por motivos ajenos a mi voluntad, no lo podría hacer. No obstante, estoy con vosotros. Ohuru África. Venceremos. Hola, mi nombre es el de Javier Biafara, politólogo colombiano. En esta ocasión le estamos invitando el primero y el dos de noviembre a la cumbre de los países africanos, que se va a realizar en Madrid, en el Villaverde Bajo. Este evento es de crucial importancia para ahondar en los procesos de hermanamiento del pueblo afro en el mundo. Gracias. Es muy, 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 muy importante. Esas conferencias. Por eso, en estas conferencias hay unos profesores que van a presentar esta conferencia. Está el profesor Abu, el doctor Luis Alberto, el profesor Benchamel, está el profesor Angona, está el presidente, está el presidente Talo, Talo. Pero hay varios presidentes panafricanos que van a presentar esta conferencia. Esta conferencia es muy importante. Por eso, estamos haciendo una gran llamada a todos los africanos. Si queréis venir a esta conferencia, podéis ver el video, para que os facilite las cosas, podéis apelar a nuestro dueño de Panáfrica, Jimmy Basile. El teléfono es 0034-60-24-86-79-4. Esta conferencia es muy importante. Quiero decir, esta conferencia es muy importante. Es una conferencia de panafricanismo. Está el Talo Talo, que ha rendido una visita al capitán Ibrahim Traoré, de Burkina Faso. Y otros panafricanos más, que van a venir a esta gran conferencia, que es muy, muy importante por nosotros, los africanos. Por eso, hoy, os he traído la bandera también de España. Os he traído varias banderas de Níger, del país de Sahel. Os he traído también la bandera de Burkina Faso, y luego la bandera de Panafricanos Internacional. Amigos, hermanos nuestros, tenemos que ir a esta conferencia, es muy importante. Hoy día, todas esas conferencias que estamos haciendo, es porque la gente de Sahel puede tener un trabajo, puede tener muchas cosas dentro de sus países. Entonces, contra la inmigración, contra, porque nosotros somos ricos, pero la riqueza es, ¿dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? Yo creo que nosotros comprendemos la importancia de los panafricanos. Amigos, hermanos nuestros, la lucha continúa. Hola, buenas, os invito a venir a participar con nosotros en la segunda cumbre en apoyo en alianza con los estados de Sahel, que se va a realidad aquí en Madrid Centro. Una cosa, me he olvidado presentarme. Mi nombre es Besha Sita Kumbu. Soy de la República Democrática de Congo. Soy antiracista, feminista y panafricanista, y lucho por los derechos humanos. Esta vez, os invito en esta segunda cumbre, como os he dicho antes, que se va a realizar en Madrid Capital, en la calle Diamante Número 35, en Villaverde Alto. Os esperamos, esta es todo bienvenido, donde aprenderemos juntos, creceremos juntos y reivindicaremos juntos, porque la unión hace la fuerza. Que viva el panafricanismo, que juro. Hola a todos y a todos, Mubala Ibundu, coordinador del Comité Régional Europe, del Fédéralismo Panáfricano. Yo te voy a dar una pequeña video para indicar que estoy bien llegando a Madrid, hace unos minutos a poco, y estoy muy feliz de poder tomar parte a los intercambios previstos para el día de mañana. Y, después de la mañana, en solidaridad con los pueblos de la York, del Estado del Sahel. Yo te digo a muy pronto. ¡Bien! Bonsoir, chers panafricains du monde entier. Les panafricains de Bamako, du Mali, recevez mes salutations. Une grande pensée pour le grand compatriote, patriote camarabén Le Cerveau. Soyez salués à tous les grands panafricanistes de la Guinée, du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso. Je suis Donald, l'Ompérateur, l'homme du métro. Je fais cette vidéo simplement pour saluer la grande initiative qui se passe du côté de l'Espagne, la sixième région. Là où il y a le grand panafricain depuis la nuit des temps. Voilà, les initiateurs, les précurseurs. Voilà, j'ai nommé le commandant Jimmy. Je salue et je m'excuse d'avance parce que j'étais attendu, je devais m'y rendre seulement les obligations. J'ai eu des empêchements, je ne pourrais pas me rendre. Mais je lance un appel à tous les grands panafricains, à tous les panafricains de l'Espagne où vous êtes, de prendre vite contact avec nous. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, pour que je vous renvoie vers le commandant Jimmy au 0033 625 15 05 47. Donc, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Il y a un grand congrès qui se passe du premier au deux sur le thème de la sécurité au Sahel. Voilà, donc les trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Voilà, donc c'est sous ces thèmes-là qu'ils vont se retrouver là-bas. Et je souhaite simplement que, je vous souhaite que l'organisation soit parfaite, une grande réussite de ce grand événement-là. Et peut-être à la prochaine occasion, on pourra se voir. En tout cas, de cœur avec vous les grands panafricains. Et je n'oublie pas de saluer Marcelino Bonjale, je n'oublie pas de saluer Louis Alberto, qui seront là des grands leaders panafricains. Voilà, Aboui Fubeya Oondo et Angono Pilar Welo. Voilà, c'est ce message que je voulais vous donner. Je vous donne la force et nous sommes ensemble et j'appelle vraiment, répondez à l'appel. Voilà, il s'agit de notre avenir. Il s'agit de faire une démonstration de force que nous voulons et nous désirerons ardemment notre souveraineté, notre autodétermination et surtout notre liberté. On est ensemble, merci. Salut. Pour une seule Afrique unida et avec pouvoir, un saludo panafricano de part de qui les parle. Fabien Riaspo, desde Colombia, en Latinoamérica. Coordinateur de FOJA, adscrito à la 4e internationale panafricaniste, Cimarrón Rastafari Huomanis, estudiante de la Malcolm Garvey University. Mi manifestación en Ubuntu con mi madre África y nuestros hermanos de la Alianza de los Estados del Sahel, AES. Invito a todos los negros, negras, africanos y africanas en África y la diáspora, así como también al público en general, a expresar su voz en favor de la segunda cumbre internacional en solidaridad con la revolución panafricanista. A todos los movimientos sociales de base que se identifican con la lucha de los pueblos, un llamado. Observen el ejemplo que muestra la AES y la comunidad de estos países que los respaldan. Adoptemos estas acciones como propias porque lo son. En pleno siglo XXI continuamos la rebelión que iniciaron nuestros antepasados. Y de la mano de ellos, desde entonces, muchas batallas ganadas, pero la guerra continúa. Seremos victoriosos de ella en la medida en que mantengamos la estrategia, la cohesión y la táctica en sintonía con nuestra causa. Sin distracciones, un solo objetivo, una sola bandera, rojo, negro y verde. África para los africanos. Ujuru. La Corte Internacional Panafricanista Garbellista Simarrón Rastafari Womanis considera que solidarizarse con los países del Sahel y con esta revolución que se está dando en África supone la unión de África con su diáspora. El que nuestra gente tome conciencia de que esta revolución es para todos los africanos del mundo. Es un hecho histórico que marca el principio del fin del imperialismo yanqui y europeo. Por lo tanto, la diáspora debe comprender, entender, asimilar y naturalizar de que esto recién comienza, de que no somos ajenos a esta lucha de nuestros hermanos de África porque esta revolución va a triunfar y bajará desde África como un tsunami negro hasta Abia Yala, donde los negros de la diáspora debemos estar preparados para encarar esta revolución antiimperialista. Hermanos, desde la Coordinación General de la Corte Internacional San Juan Argentina los invitamos a todos el 1 y 2 de noviembre a la segunda cumbre en solidaridad con los países del Sahel que se llevará a cabo en Madrid-España, juntos para materializar lo que nuestro honorable Marcus Garvey decía One Nation, One Africa. Una sola África, una sola nación. ¡Ujuru!